¡Hey muchachos! ¿Cómo están? Vean, seguimos en la rutica acá soñándonos esta maravilla de paisaje. Entonces es la ciudad de Medellín, ese de allá el que está alaito del árbol es el Olaya Herrera, para que lo sepan. Es lo que queda ahí para arriba de Santa Elena. Ah, esto por acá huele muy rico, eso es una montaña que quién sabe cómo se llamará. Cuando comenzamos el video les dije que le voy a dar la vuelta a toda la montaña, listo. Como estaba cerrada una parte por allí me tocó cortar la montaña. Ah, imagínense, uno en Dominar corta hasta las montañas. ¡Qué derraquera muchachos! ¿Sí o no? Ahora vamos a seguir bajando, vamos a hablar de muchas cositas que hemos visto en el video. Bueno, señores, la primera cosa que ustedes deben tener clara, bueno, ya lo habíamos dicho, siempre protecciones, buena gasolina, buenos documentos, mucha prudencia en la vida porque uno no sabe si otras personas andan más despacio que uno o uno anda más despacio que ellas. Entonces, lo que uno tiene siempre que tener es mucho cuidado al andar. Esto es muy bacano porque estamos a mediodía y miren, señores, como se ve oscuro esto, esto es una cosa muy bonita. ¡Ah! ¡Qué bacanería estos arbolitos! Yo como que voy a volver campesino en el futuro porque yo sí quiero salir de esa ciudad rápido. ¡Eh! Es que se ve, acá es muy agitada. No. También parece que como estamos en invierno, acá en Colombia, pues acá en Medellín, no sé en otros sitios, está lloviendo mucho, muchachos, entonces hace un rato de sol muy fuerte y después comienza como la nubecita y por la tarde llueve. ¡Listo! Sin embargo, ¡ah! ¡Por eso es que le dicen la tacita de plata! ¡Ah, muchachos! Porque es una tacita. Medellín está abajo y está llena de montañitas. ¡Ah! ¡Es una maravilla, señores! ¿Qué le habrá pasado a estos? ¡Ah! ¡Se chocaron! Por eso hay que tener siempre cuidado, señores. ¡Ah! ¡Otra dominar! ¡Bacano! Era comer chorizo allá arriba de Santa Elena. ¡Se los recomiendo, muchachos! ¡Listo! Es un parche, una cosa maravillosa, linda. ¡Vean otra imagen! Santa Elena. ¡Eh! Medellín, ¡ah! ¡Qué belleza! Bueno, señores, hagamos el video muy largo. Espero que les haya gustado mucho. Seguiremos haciendo rúticas como estas para que salgan de la rutina, ¿no? Una rútica para que salga de la rutina. ¡Ja! Muy bacano, señores. Dios los bendiga a todos. Gracias por regalarme su tiempo. Siempre con respeto, con dignidad y con amor para todos. ¡Mucha suerte! Bueno, muchachos, al cerrar cada viaje, ¿qué hagan? Intenten pasar rico y dejar una experiencia nueva, ¿listo? Hoy, yo me vine para el barrio de Antioquia, después de que baje por allá. Y ya, vamos a llevar una carnita asada a la llanera, con una familia llanera, que hace carnita acá. ¡Listo! Entonces, vamos ya para la casa, muchachos. Relajados, relajados, tranquilos. Les voy a mostrar qué fue lo que hicimos, cómo fue la ruta. ¡Listo! Nuevamente, les va a aparecer el mapa de lo que hicimos en esta ruta. Entonces, básicamente, cogimos la autopista Medellín-Bogotá, hicimos un atajo al parque Piedras Blancas. Llegamos a Santa Elena y después de Santa Elena bajamos al municipio de Medellín, atravesamos el centro, llegamos acá, al barrio de Antioquia. Este es el parque Confenalco, atrás está el zoológico de Medellín. Siempre, en cada viaje, tienen que estar preparados porque no falta el burro en el carro que se les atraviese, que les haga un cruce ahí como maluco. Entonces, siempre tienen que estar pendientes. ¡Listo! ¡Ah, el agujero que va a caer ahorita! ¡Ay, papá! Nos salvamos del agua y está listo. Me hubiera gustado seguir dando la vuelta y bajar por Envigado, pero como vi esa nube tan impresionante, yo dije, normal, pierdo el año si me meto por allá. ¡Señores! Después de usted haber hecho las cosas bien toda la semana, digamos que salir a rodar es como desinflar esa bomba enorme que tiene de estrés. Se relaja, se tranquiliza y puede volver otra vez a la rutina de todos los días, muchachos, pues aunque yo no es que yo aburrido en el trabajo, no vayan a pensar eso. Pero digamos que uno se relaja cuando ve bosque, cuando ve algo verde, distinto, cuando está en paz con uno mismo, escuchando musiquitos. Bueno, ahí está sonando la bolsa, porque llevo pues como la comida de las princesitas, les llevo carne asada con costillitas, bien bacano. Esto es una fotocámara que coge a unos y va a más de 60 kilómetros. Vemos que la Alcaldía de Medellín intenta salir de la pandemia a punta de fotomía. ¿Qué les cuesta eso? Se escucha mucho viento, porque ahorita va a llover fuerte. Estaré editando este videíto, muchachos, y se los montaré. Ah, eso es muy bacano, una salida perfecta, señores. Todo estuvo tranquilo, todo estuvo en calma. Le llevamos el detallito a las princesas y le llevamos que estamos en paz con Dios y con la máquina. Muchachos, gracias por todo, por su tiempo, por verme, si les gusta, denle like, suscríbase, si quieren me siguen en Instagram, compartan su moto, con todos nosotros, no se la publico. Hombre, que como dice acá en la tajita de plata del oso Giraldo, muy, pero muy buena suerte, muchachos de esta semana. Ah, qué belleza. y, qué belleza. Amén. 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 Gracias por ver el video.